Nada. Vamos a pasar para el segundo tema. El segundo tema vamos a entrar en nuestro país, en nuestro terrumio, en nuestra patria. Nuestra patria secuestrada por un grupo de delincuentes que se hacen llamar funcionarios, comunistas, socialistas. Sí, sí, sí. Porque este tema que viene ahora es como humorístico también, ¿no? Déjame ir buscando la plantilla, déjame ir eliminando esta que tengo y déjame buscarla. ¿Cuál es? Esta, esta. Aquí ya sé cuál es. Déjame buscarla un momentico, déjame un chance. Mientras yo la busco. A ver, ¿es esta? Sí, es esta. No, primero vamos a hablar. Primero vamos a hablar y después la ponemos. Después la ponemos. Sí, porque yo no sé cómo se la arregla la dictadura. Yo me imagino que se la. Eso tiene que ser dinero. Tiene que ser con dinero porque tú no puedes comprar. Vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a ponerlo para que después no. Eh. ¿Cómo la dictadura se las arregla? Para usar grandes plataformas. Me imagino que hay gente que son medio como chambita y están metidos en esos lugares porque ya te digo. ¿Cómo? ¿Cómo ellos se arreglan? Para que la compañía tripavisión, tripavisión, tripavisor, tripavisor. Elige a Cuba. Elige a Cuba como el mejor destino turístico en el mundo. ¿Ustedes creen eso? Ustedes. Yo me imagino que como que como que venderán a Cuba para para que ellos decir que Cuba es el mejor destino turístico del mundo. Yo quiere yo 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 pienso que ellos lo venderán como tripa tripa visor, tripa visor, dice o ya o de ahí. Oye, sí, 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 yo me imagino que lo venderán como el único lugar en el mundo. ¿Cómo? ¿Dónde hay una mezcla de locura? Que este es el último momento de poderlo ver porque en cuestión de unos meses o menos de un año se va a acabar. Y se va a encontrar que ahí todo va a ser diferente. Porque mira, yo mira que yo he visto imágenes de muchísimas partes del mundo. Yo he visto imágenes en las redes sociales, en Internet, lo que tú quieras. Y yo no he visto un lugar en el mundo como Cuba. No existe. Porque tú puedes mirar lugares en otras partes del mundo que están pegados que Cuba, pero te encuentras que en la esquina hay una bodeguita y hay leche, hay comida, hay esto, la gente está bien, la gente, tú sabes. Hay problemas sociales en ese pueblito, en ese barrio, en ese municipio. Hay problemas, pero tú vas a la ciudad o vas a diferentes barrios o vas a diferentes lugares y normal. Y es como si estuvieras en Europa, como si estuvieras en Estados Unidos, como si estuvieras en Canadá, como si estuvieras en cualquier lugar del mundo. O sea, hay lugares pobres. Hay lugares pobres que te pobres. Es un sector de la opresión que vive pobre. Pero yo me imagino que Cuba la venderán como el único lugar del mundo donde todo el mundo es pobre. Por eso vaya, 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 vaya. Mire eso, que eso dentro de poco va a cambiar. ¿Eso es lo que yo pienso? Porque ¿cómo tú me vas a decir a mí, a esta altura de la película, de que Cuba es el mejor destino turístico en el mundo? ¿Cómo tú me vas a decir eso? Si te dicen, son personas personas, no jodas. En Cuba lo que hay tremenda perra perte. En Cuba lo que hay en todas las esquinas hay un basurero. Todos los edificios están cayendo. Un Yuma eso bien papeado. ¿Tú te imaginas un europeo eso, un alemán de eso bien papeado, sin cabrón? Él metió un pisotón. ¿Te caes tú para la pinga? ¿Sabes si Cuba está de pinga? ¿Cómo está en Canberra? ¿Me van a sacar a mí que Cuba es el mejor destino turístico? Si en Cuba hay cinco hoteles, cinco hoteles, cinco hoteles. Y no me vaya a decir que las playas, sí, playas bonitas y hermosas hay un tonón de lugares del mundo. Pero eso no es la infraestructura turística, eso es parte de la infraestructura turística. Una buena playa, pero lo demás, no hay nada que hacer. Después que tú sales de la playa, después de esa ley, lo que te cuenta son cinco bares, dos restaurantes, no sé qué, ya no hay nada. No hay más nada. Y pura miseria. Y la gente con pesca al oriente. Es un pesca guardado. Pero la gente en Cuba, no es como aquí, o como en otras partes del mundo, sí, el problema, pero la gente se baña con buen jabón, con buen champú. Tú sabes, a miles de cosas, y las prostitutas se echan buen desodorante bollar, y de esas miles de cosas, porque yo sé, yo sé de eso. Oye, ¿y en Cuba no existe nada de eso? ¿No te imaginas? No, yo voy a comprar desodorante bollar. Tengo, vale cinco dólares. Oye, compra leche, voy a comprar aceite, voy a comprar frijoles, casi que desodorante bollar. ¿Qué te pasa? En Cuba no hay prioridad para eso. No quiere decir que todo el mundo, pero los pocos que lo pueden hacer son una minoría pequeñita, pequeñita, pequeñita. Esto es toda de verdad. Esto, la dictadura tuvo que haber pagado un chorre de peso para que los socialistas como Ñanga, que manejan la plataforma esa, pongan eso, porque son un chiste. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? Son un chiste. ¿Quién quiere andar por un lugar donde tú estás pingado, donde tú estás feo? Donde la gente te venga y la gente lo que da es lástima. La gente, oye, usted no, yo está, ahorita mismo yo está, yo no me voy a aburrir de ese muchacho. Ustedes no han visto el novio de Yareli esa. Supuestamente anda con otra jevita. Ustedes no le han visto la pinta a ese chamaco hacer. Ese chamaco está este. La visitar, si esa lo tiene desaparecido. Yo necesito no visitarse para ponerme flaquito porque estoy, estoy, estoy contigo, tengo una panza. Como nunca en medio, los otros días me tuve que pesar porque el primo mío, tú sabes, me tuve que pesar para cargarle unas cosas ahí. Cuando me vi cuánto estoy pesando, en mi vida yo había pesado tanto. No, 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 qué vergüenza. Me sentí mal, me sentí mal. Fíjate que empecé dieta, cosas a fila de cosas, pero en Mercedes. No, y lo peor de todo es que me estaba tomando el segundo plato de sopa y yo sabía que no tenía que tomármelo, pero como que la mente no la tengo preparada para eso. La mente no la tengo preparada para eso. Oye, mira, aquí hay un hermano que dice que quiere entrar en TikTok. Mi hermano, te recomiendo. Si tú quieres entrar, estarte de la plataforma de TikTok, búscame en YouTube como protector cubano y vas a poder entrar. En TikTok no puedes entrar porque la plataforma principal es YouTube. ¿Tú no entiendes? Si tú quieres entrar, súbete a YouTube, búscame en YouTube como protector cubano, el que está en vivo y ahí vas a entrar y vas a entrar y vas a hablar y te vas a ver aquí y todo eso en vivo sin problema ninguno. Pero la de TikTok no, solamente es una plataforma que tengo aquí para, abierta para que, abierta más. Pero no, no, de ahí no vas a entrar porque la plataforma principal es TikTok, es YouTube. O sea, esto es un chiste. Esto no es jovenera de la dictadura. ¿Cuánto la habrá para acá? O el marido de quién o la mujer de quién. Para que ese tipo hiciera eso. Porque eso no se lo cree nadie. Están desesperadas. La dictadura está desesperada. La dictadura está desesperada. Es un desesperamiento, pero terrible. Nada. Ese otro, ese temita que quería hablar, ya creo que quería reírme un poco de ese tema porque es un tema chistoso. Eso es imposible. Eso no, eso no, eso no tiene ni pie ni cabeza. Eso no tiene ni pie ni cabeza que Cuba es el mejor destino turístico del mundo. Eso no. No sé, quien lo compre, quien no lo conozca, ¿me entiendes? Yo me imagino que a lo mejor es que se crea eso, que llegue allí y de momento vea la situación. Dice, bueno, hacer el mejor día. Lo demanda de las compañías, esa tripa, esta boca, esa, no sé cómo se llama eso, tripantita, tripa, no sé qué. No sé, es un chiste hacer. Eso es un chiste. ¿Qué? Eso es un chiste. Gracias.